¡Tenemos votar! ¡Tenemos votar! ¡Tenemos votar! ¡Tenemos votar! ¡Tenemos votar! ¡No nos pide un! ¡Silencio, por favor! ¡No nos pide un! ¡Silencio! Tenemos derecho a votar como el resto de ciudadanos y ciudadanas, sin discriminación. Este derecho está reconocido en la Constitución Española y en la Convención sobre los Derechos de las Mujeres de la República. ¡Squire abajo! Tenemos derecho a entender la información electoral y los programas políticos. Tenemos derecho a participar en la política, dentro de los partidos, sindicatos o en asociaciones y organizaciones. Tenemos derecho a acceder a los colegios electorales, a comprender cómo se vota y a que nuestro voto sea secreto. Nadie debería negarnos participar en las elecciones como miembros de mesas electorales. Es también nuestro deber y podemos hacerlo con los apoyos necesarios. Debemos concienciarnos sobre estos derechos y también concienciar a nuestras familias, nuestro entorno y a toda la sociedad. Para asegurar estos derechos, pedimos el gobierno y los diputados, que también la leves de oral, para que toda la persona con discapacidad pueda votar sin excepción. Pedimos a los partidos políticos que faciliten la participación en política de las personas con discapacidad. Pedimos a la Junta Electoral Central que facilite la información electoral y asegure el acceso a los colegios electorales. Pedimos también que nos dejen participar en las mesas electorales. Pedimos a los jueces que aseguren el derecho al voto de todas y todos. Deben entender la ley electoral con lo que ponen en la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Pedimos a nuestras familias y organizaciones que nos se rindan, que nos ayuden a denunciar alguna nación de derecho. Pedimos a nuestras organizaciones que nos formen y nos informen para decidir y luchar por nuestros derechos. Pedimos a la sociedad general que sienta como propia esta reclamación y sume su voz a la nuestra. Por el derecho al voto de las personas con discapacidad. ¡Bravo! 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 ¡Bravo!